Y esa fue la hora de clases de baile de lejecitos con Nicanor. Pasemos pues a las fascinantes noticias del mundo del espectáculo y anexas. Tras especularse sobre el sucesor de Daniel Craig en el papel de James Bond, Tom Hardy fue elegido para continuar la saga del agente secreto, dejando así en el camino a otros actores como Idris Elba, James Norton y Henry Cavill, cosa que se esperaba porque hay que recordar que Hardy venció a Batman a guamazos y si perdió en la revancha fue solo por una falla técnica. Este, el Mario sí sabes que son películas, ¿verdad? Oh pues. Corina Larsen, la amante más conocida de la otrora Rey Juan Carlos, acusó a la reina Sofía de haber filtrado la información que provocó que éste tuviera que exiliarse y señaló que el monarca emérito le confesó que se quería divorciar de la reina para poder estar con ella, hecho que hace suponer que hasta en la realeza los maridos infieles prometen lo mismo a sus amantes. Aprovechando la popularidad de las series de traficantes y para restar la grandeza que éstas dan a los narcos, Israel Jaitovich prepara su propia narcocomedia titulada El Junior, Mi rey de los capos. Descanse en paz. Ellen DeGeneres comenzó la nueva temporada de su programa con una larga disculpa por los reportes que la describen como una jefa que promueve un ambiente tóxico y dijo que asumirá la responsabilidad de lo que pasa en su show. Promesa difícil de creer, pues es una responsabilidad que ha evadido durante los últimos 17 años. Una buena noticia y otra aún mejor para los fans de la serie Juego de Tronos. La buena es que HBO confirmó que la Casa del Dragón, precuela de la serie, se estrenará en el 2022 tal y como estaba planeado. La mejor noticia es que este nuevo programa difícilmente podrá ser más malo que las últimas temporadas del original. La Asociación Nacional de Actores contempla demandar a la producción de la segunda temporada de Luis Miguel la serie por no firmar un contrato colectivo de trabajo que vele por los derechos del elenco. Problema que, aunado a la pandemia, seguramente complicará la búsqueda de Marcela. Manuel Bartlett será homenajeado en la edición de este año de los premios Latin Billboard con el galardón a la trayectoria artística. El Mario, no es el Manuel Bartlett, es el Armando Manzanero. Entonces, ¿por qué puso una foto de...? Ah, no, mire, sí es el maestro. Y para terminar, a partir del 2 de octubre, algunos teatros de la Ciudad de México reabrirán sus puertas tomando todas las medidas sanitarias necesarias y operando a un 30% de su capacidad para mantener la sana distancia. Sana distancia que, además de evitar contagios, le permitirá sentarse lejos de los clásicos babosos que se la pasan toda la obra haciendo ruido con las bolsas de celofán de sus botanas. Llegamos así al final del programa. Agradeciendo que lo comenten, lo compartan y tomen previsiones. Si salen de casa, les recordamos sintonizarnos la próxima semana. A continuación, las clases de Ventriloquía con Don Polo. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic a Kiesitoda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.